Música Hago grande y chiquita La grande a 3 por el 2 La revueltita y frijol con queso Y la chiquita de frijolito a 2 por la corte Siempre es un pupuso Ya tengo 33 años de ser pupuso Música Música Tengo 7 Tengo un especial Tiene parálisis cerebral Música Piense que estuvo en tratamiento un tiempo Lo traje al INRI En el INRI me lo operaron Pero El detalle fue que cuando Cuando lo paré Para que se parara Se cayó Se descontró todo A uno se le hace difícil A uno solo se le hace difícil Para trabajar y Y pagar quien lo cuide en la mañana Porque siempre he pagado Quien me lo pido Más en la mañana Para hacer una lavación Música Ya se hizo difícil Ya no quieren un tratamiento Un tratamiento Música 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 Música